Mi cuerpo es tu religión Te beso que eres la calma y la razón Yo me entrego en alma y corazón El cuarto lleno de vela pa' bajar tensión Me dice que se luce, se luce, se luce, se luce Como tú no me pino, estás subiendo Subiendo, me dice que se luce, se luce, se luce Como tú no me pino, estás subiendo Subiendo Tú no me pino, no me pino, estás subiendo Tú no me pino, no me pino, estás subiendo Tú no me pino, no me pino, estás subiendo U pe firsthand, tú no me pino, estás subiendo Te sacas de colores, teindo, teлатas de colores Tú no me pino, te symb доступ Te sacas de colores, te pongas de colores Me dice que apague las luces, me loco cuando me seduce Te juro que cuando te pegas mi nota va subiendo, subiendo Me dice que apague las luces, se luce mientras me seduce Juro que como te me pegas mi nota va subiendo, subiendo Me dice que apague las luces, se luce mientras me seduce Juro que cuando te pegas mi nota va subiendo, subiendo Me dice que apague las luces, se luce mientras me seduce Juro que cuando te pegas mi nota va subiendo, subiendo Un arroz, un alma en mi corazón Un arroz, va subiendo Me dice que baila y no sé Me loco cuando me seduce Te juro que cuando te pegas mi nojo Tardaba subiendo, subiendo Me dice que apague la luz Me loco cuando me seduce Te juro que cuando te pegas mi nojo Tardaba subiendo, subiendo